Tu cuarto se ve bien, Lili. ¿Entiendes por qué tú no lo ves? Ok, ya paro con esto. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras aventuras de cojos, mancos, ciegos, sordos, mudos y cualquier defecto científicamente comprobado en tu cuerpo que tengas. Katawa Shoyo. La última vez nos quedamos, pues... Que estábamos invitando a Lili a un café para que se olvide de sus problemas que Akira le hizo recordar en el hecho de que no iba a poder asistir al cumpleaños de Hanako por algún motivo que desconocemos de momento. Así que continuemos. Esto es maravilloso. Me lo dice muy seguido. Hizo, ¿cómo supiste que este era? Pedite negro de vainilla francés, ponemos mis esperanzas que sería su sabor favorito. ¡Wow! ¡Qué específico! O al menos uno que le gustara. Si bien es verdad que no sé mucho de té, sonaba como uno que ella podría apreciar. Solo porque sea rubia, muy blanca y europea, no significa que le guste el negro de vainilla francés. Bueno, sí le gustó, pero no porque sea blanca, rubia y europea. A partir del hecho de que le gustara el helado de vainilla. Un conocedor de té definitivamente no soy. Fue una suposición afortunada. ¿De verdad te gusta el té? ¿No es así? Ella baja su taza y asiente un poco con esa sonrisita familiar y agradecidamente posada en su rostro una vez más. Se hace cada vez más común ver la palabra sonrisita. Ya demuestra un poco de afecto hacia Lily. Beberte es relajante, creo. Con la cantidad que bebes, ¿estás segura de que no eres adicta a ello? ¿O tu vejiga está a punto de explotar? La adicción a la cafeína es algo bastante común hoy en día. ¿Alguna vez dije que no lo fuera? Oh, ella suelta una risita. Es que ya lo digo, es que risita, sonrisita, todo el diminutivo. La queremos, ¿eh? ¡La queremos! ¡Maldita sea, yo quiero ir con Rick! Y dejo caer mi cabeza. Todos tenemos nuestros vicios, supongo. El mío es Bergentai. Y hay algunas cosas peores a las que ser adicto. Como el futanari. Ese negro de vainilla francés, ¿eh? Tendré que recordar eso. Por un rato ambos bebemos en silencio. Es reconfortante tener a alguien como ella cerca en un lugar nuevo como este. Aun si solo nosotros dos sentados en silencio. Comienzo a preguntarme si el sentimiento es el mismo para ella. Cuando de repente ella baja su taza. ¿Hisao? ¿Te molesta si te pregunto algo un tanto extraño? Creo que no. ¿Eres otaku? No negaré nada. Tampoco afirmaré nada. Me preguntaba cuál será tu color favorito. Después de todo, todos tienen uno. Oh, vaya. Debe ser interesante para un ciego preguntar esto, ¿eh? Dado el hecho de que no pueden ver colores y tal. Pues si me preguntas a mí, quizás el rojo o el blanco, ¿eh? Casi respondo antes de darme cuenta de por qué la pregunta aparentemente banal es el hecho bastante extraño. Pues ya lo dije. Mi color favorito, pero ella es un puchero. Queriendo que responda de todas formas, si bien la respuesta parece inevitablemente desperdiciada con ella. No hay nada malo en dársela. Y la respuesta tampoco. Siempre he sentido algo por el verde. Diría que es mi color favorito. ¿Sabes? A mí no me gusta mucho el verde. Y es curioso, porque el atuendo que tengo en el canal es verde. Es una bata verde. ¡Rayos! ¿Verde entonces? ¿En qué color piensas cuando contemplas ese color? Bueno, verde es esperanza, ¿verdad? Algo así. Supongo que praderas y árboles en verano. También en el ejército por el camuflaje. A los hombres siempre parece gustarle lo militar. Sí, excepto servir en el ejército. Pero eso suena como un color bonito. Un color muy bonito. Ella siente un poco como probando mi elección. Considerando lo extraño que es el concepto del color para su mente. Calaficarlo por asociación parece bastante razonable. Pues eso, ya dije que es bastante curioso. Sí, todos tienen un color favorito. Entonces, ¿cuál es el tuyo? ¡Hey! ¡Eso fue cruel! ¡Me agradas! Blanco, me han dicho que es el color de la nieve y del helado. Depende del sabor, ¿sabes? No eres mejor que yo. Entonces, si solo te gusta ese color por una comida favorita. Aunque creo que el blanco también es bonito. Y hablando de colores. Oscurecerá pronto. Déjame ayudarte a levantarte. Si mi mano se resbala por tu cuerpo, no te preocupes. Es que estoy un poco ciego. Le ofrece su mano, la cual tomo con la mía para ayudar a impulsarse de su asiento en la mesa. Su suavidad comparada con la mía me toma por sorpresa. Ya que en realidad no estoy muy acostumbrado al contacto tan casual. ¡Casi leo sexual! Sin embargo, no parece preocuparle a ella para nada. Aunque parece obvio porque se siente como si tan solo fuera otro aspecto refinado a más de ella. Cuando su mano se mueve hacia su bolsillo, la interrumpo en el acto. ¿What? No te preocupes, yo pagaré esto. Oh, gracias, Gizao. Ella sonríe con sinceridad ante el gesto. Una recompensa mucho mayor a la de sus palabras. Oh, fuck. Un momento un poco mágico, reflexivo y enternecedor, ¿sabes? Ya cuando nos bajamos del autobús está bien oscuro afuera. Nos dirigimos colina arriba en silencio, ambos actuando un tanto incómodos, probablemente debido a los acontecimientos del día. Aunque me preocupa la actitud retraída de Lili después de encontrarnos con su hermana. El hecho de que logra animarla aunque fuera por un poco se siente como una victoria personal. Pero se siente como si en el aire entre nosotros hubiera cambiado. Quizás es solo un poco, pero es algo de lo que creo que ninguno de los dos se había dado cuenta antes. ¿Eso fue una cita o no? Oh, fuck. Ay, mi corazón. No, literalmente mi corazón. Lo fue. Eso no se nos escapa a ninguno de los dos, siendo la respuesta a esa pregunta tan evidente que llegué a ser retórica. Por lo incómodo que sea, no creo que este sentimiento sea malo. De hecho, todo lo contrario. No sé qué es. Ciertamente no puedo estar seguro, pero se siente como algo más que amistad. Entendimiento, simpatía, apareamiento. Buscar palabras que lo describan adecuadamente es difícil de todas formas. ¿Te gustaría hacer esto alguna otra vez, Lili, sin tener que comprar regalos? ¡Uuuh! Esto se pone interesante, ¿eh? La vacilante pregunta es respondida con la misma expresión que Lili tenía antes. Su blanco rostro hace que el rubor de sus mejillas sea un poco más notorio. Y su cara, aunque aún dirigida hacia la calle delante de ella, baja. Solo un poco. ¿De acuerdo? ¡Oh! ¡Qué tierno! Un katawa shoyu al inicio de la serie. Esto es buena señal. A menos que tome una mala decisión. Eso no es una buena señal. Ok. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta este inicio, ¿eh? Camino por el pasillo de los dormitorios de la chica, de mochila en mano. Adentro hay una muñeca puesta con cuidado sobre una caja pequeña. He estado cargando la caja ahí desde hace un tiempo, aún sin estar seguro de qué hacer con ella. Toda esta situación, ahora que lo piensa, es extraña. Eh, ojalá no salga Kenji y arruine todo el regalo y tal, ¿sabes? Aunque he sabido sobre la fiesta de cumpleaños de Hanako desde hace un tiempo, no tenía ni idea de exactamente dónde sería la celebración hasta que encontré una nota en el cuarto de té vacío más temprano hoy. La sostengo y la vuelvo a leer, corroborando las instrucciones. La sencilla, la letra negra, es bastante elegible a pesar de la ceguera de Lili. Wow, claramente gracias a considerable esfuerzo y cuidado. Oh, entonces hoy es el día especial, hoy es el cumpleaños de Hanako. Gizao, la fiesta va a ser en mi cuarto. Por favor, ven a las seis a la habitación 225 en el dormitorio de chicas. Lleva condones. Disculpe por notificarte de esta manera, pero me ha tocado deberes como representante de clase. Toda tuya, Lili Sato. Vamos. Sin estar convencido, sigo caminando por el pasillo hasta que llego al dormitorio de Lili. Por un segundo dudo, pero eventualmente golpeé tres veces la puerta. Se escucha un breve y amortiguado intercambio de palabras desde el otro lado. Escuchando detenidamente, pude identificar las voces de Lili y Hanako. Cuando terminan, Lili llama. ¿Será Gizao? Sí, encontré la nota que me dejaste. Puedes entrar, la puerta está abierta. Feliz de haber encontrado el cuarto correcto, bajo la manía y entro. Cuando la puerta se abre, mi saludo para ella es arrebatado de mi boca. Cuando las veo totalmente desnudas enfrente mío. ¡Sí! Bueno, bueno, wow. Y es que la canción solo lo hace más mágico, eh. Espera un momento, un momento, un momento. ¡Quiero deleitarme! Sí, es hermoso. Lili está sentada en una mesa baja en el centro del cuarto, vestida en ropa de dormir. Mientras que al otro lado está sentada Hanako con un camisón. Estando vestida solo con mi uniforme escolar normal, me siento muy fuera de lugar. Es hora de quitarme la ropa. Doy un vistazo rápido a la encantadora imagen de ella dos. Mis ojos apartándose de las largas y delgadas y blancas piernas de Lili. Solo con un poco de renuencia. Bueno, bueno, fetiche de piernas. Hola, yo creo que traje todo lo que hacía falta. ¡Wow! Perdón. Ella sonríe y asiente. Me pregunto si está siquiera consciente de la agradable imagen que entrega. Bueno, poco me importa que esté consciente o no. Yo solo disfrutaré de la vista. La delgada se da a su lo oscuro de su propia ropa de dormir y en verdad la asienta. Acentuando tanto sus ojos como sus curvas. Su aspecto de anoche y esa apariencia indecisa y casi avergonzada se ve totalmente reemplazada por su lateraleza coqueta. Es bueno ver que haya recuperado su confianza, aunque no puede evitar recordar cómo se veía en ese momento. Hola, siempre adorable Hanako. Maldita sea, yo quiero estar con Ike. Miro a Hanako quien está nerviosamente sentado apuesta a ella con su vestido. No es de sorprender que vista algo tan conservador, aunque definitivamente se ve linda. Totalmente. Hola Hanako, feliz cumpleaños. Bueno, técnicamente no es tu cumpleaños, pero feliz cumpleaños. Gracias. Ella está inusualmente asustadiza a pesar del hecho de que hayamos llegado a llevarnos bastante bien durante las semanas que nos hemos conocido. Esta es una situación bastante inusual, supongo. Wow, 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 perdón, me dio un lagazo. Puedes tomar asiento si quieres, Gisau. Le serviré algo de ti a los dos. Oh, claro. Oh, Lily toma la humeante tetera roja del costado de la mesa y suavemente vierte su contenido en nuestras tazas mientras yo tomo asiento junto a ella, dejando mi mochila apoyada contra una pared cercana. En serio, debo recalcar que la música de fondo es hermosa. Lo primero que noto es el aroma ambiental, suena un poco distinto al mío, probablemente un dejo de perfume o esmalte de uñas. Podría ser cualquier cosa de chica, en realidad. Otra cosa es la naturaleza simple del cuarto. Hablando visualmente, paredes beige, un armario elegante aunque sin adornos. La ausencia de postes o colgantes en las paredes es claramente utilitaria, algo que debería haber anticipado dada su ceguera. La única cosa que de verdad parece fuera de lo común son varias pilas de libros en el suelo, cada una alzándose a una altura aproximadamente desde la rodilla hasta la cadera. Algunos de ellos tienen títulos impresos, otros están completamente en blanco salvo por los puntos de braille. El hecho de que aquellos con títulos impresos estén todos en inglés es interesante, aunque no todo inesperado. Después de todo, ella había mencionado que sus padres le formaron a ella y a Kira en el idioma. Tu cuarto se ve bien, Lily. ¿Entiendes por qué tú no lo ves? Ok, ya paro con esto. Oigo un gracias desde el costado de mi hombro, envolviendo la vista a Hanako. Veo que su mirada está fija en su regazo y sus manos aferran nerviosamente su vestido. Oh, ahora noto por qué. Con esta ropa puesta, la extensión de sus cicatrices es mucho más visible, alcanzando su cuello y bajando su hombro derecho, cubriéndolo. Oh, vamos, pobrecilla. Dado que esto es una fiesta para ella, en realidad no parece que esté disfrutando la experiencia ahora que yo estoy aquí. No me gusta, no me gusta hacerla sentir mal en este momento. Entonces, ¿cuántos años cumples? ¿18? ¿Eres legal ya? ¿Puedo profanarte? Su expresión de sorpresa para nada disminuida por su absoluta falta de habilidad para esconder sus emociones muestra que estaba intentando desconectarse mentalmente. Esto es de verdad bastante incómodo. Sí, sí. El lado positivo es que solo quedan dos años más para que puedas beber. Y el FBI no me caerá encima. ¿Y quién es mayor, tú o Lily? Lily, su cumpleaños fue en febrero. ¿Qué? ¿Qué? ¿El tuyo? Eh, pues yo cumplo en marzo. Ojo al dato, si alguien quiere mandarme regalos. Ok, no. Antes de este año, así que ya pasó. No menciono que la fecha pasó mientras estaba atrapado en el hospital. Eso fue un punto particularmente bajo de la experiencia. Oh vaya, la conversación con ella se aguantó tan rápido como la esperaba. No pasa mucho tiempo para que Lily acabe de preparar nuestras bebidas, dejando las tres tazas del frente de nosotros. Tomó la mía, notando inmediatamente un aroma y sabor mucho más fuerte que el té que tomábamos antes. Vaya. Eh, sabe distinto del té que bebimos en la escuela. Bebemos. Es, es una variedad distinta. Uno del tipo que bebemos allá. ¿Alguna vez has probado la naranja de... ¿Yapur? ¿Antes? ¿La naranja de qué? ¿Yapur? Ah, bueno. No, no que yo recuerde. Después de todo, usualmente bebo café, como cuando estábamos en la ciudad, aunque este está bueno. Mientras nos acomodamos y damos un sorbo, Hanako parece relajarse más. O por lo menos está un poco menos tensa por mi presencia. Todos terminamos nuestras tazas más o menos al mismo tiempo. Hanako no pudiendo esconderle en absoluto su anticipación por el pastel que está a un costado rogándose el comido. Ahora que lo pienso yo mismo me siento emocionado, aunque primero lo primero. ¿Lily? Sí, ahora está bien. Sabiendo ambos exactamente lo que el otro quiere decir, me inclino hacia un lado y hurgo en mi mochila, buscando la muñeca que le compré a Hanako, mientras que Lily se levanta y alcanza su regalo. Escondiendo nuestros regalos en nuestras manos, ambos les presentamos al mismo tiempo sobre la mesa. ¡Feliz cumpleaños! Hanako se queda sentada en silencio mirándonos durante largos segundos debido a semejantes sorpresas. Oh, mi pequeña muñeca de manera repleta con vestidos de la era victoriana y un pequeño sombrero y hace junto a un oso de peluche esponjoso y color café, claro, de parte de Lily. Ella agarra el borde de su vestido mientras se mueve para hablar, sin apartar sus ojos de los modestos objequios. ¡Gracias Lily! Y quizá... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Dónde está la H! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ofa, qué hermosa escena! Si hasta me he emocionado Su voz comienza a flaquear Y Lili se inclina hacia adelante Cubriéndola con un suave abrazo Ver a Hanako abrazando tan fuerte a Lili Es conmovedor Tanto que siento que no podría borrar la sonrisa de mi rostro Si quisiera Es que yo estoy igual Mientras Lili apoyó su rostro ligeramente en la cabeza de Hanako Habla tan bajo y suavemente que apenas la escucho Feliz cumpleaños Hanako Feliz cumpleaños Hanako asiente ligeramente abrazando a Lili durante un tiempo Antes de soltarse y frotarse un ojo Supongo que para Hanako simplemente tener a alguien quien sea Que esté ahí y la arme Debe ser especial El hecho de que Lili y yo ahora podamos compartir ese rol para ella Es algo que creo que siempre agradeceré ¡No, no, no, no! Se me han obedecido los ojos No te miento ¡Ay, mi sentimiento, por Dios! Hanako toma suavemente la muñeca y el uso de peluche Sosteniendo a ambos juntos a sus pechos Mientras sonríe afectuosamente La canción solo empeora las cosas ¡Me mata! Por un largo rato los tres simplemente estamos sentados felizmente en silencio La calma no es interrumpida hasta que la dulce voz de Lili nos indica ¿No servimos el pastel entonces? ¡Oh, fuck! Esto ha sido brutal Su respuesta es respondida con dos miradas de anticipación no escondida Yo no me quejo De acuerdo ¡Fuck! El episodio que me ha gustado del momento, ¿eh? ¡Wow! ¡Uf! Eso estuvo bueno Y ya lo digo Me inquilino hacia atrás satisfecho Y tanto Lili como Hanako parecen tan satisfechas con la comida como yo Requirió algo de esfuerzo Pero logramos acabar el pastel de una sola vez ¡Bueno! ¿Quién quiere postre? A no esperecer el postre No creo que me quede espacio en el estómago Creo que la próxima vez compraré un pastel más pequeño Hanako y yo nos reímos Pero no puede evitar notar que llegado este momento El próximo año ya nos habríamos graduado de Yamako ¡No! Ese hecho es algo deprimente Ya que por fin siento como si mi vida comenzara a volver a tener cierto orden Mirando ociosamente el pulcro y ordenado cuarto de Lili y sus libros Me llaman la atención otra vez Puede ser un tanto impulsivo Pero la curiosidad me vence Además, de todas formas, no creo que le moleste Oye, Lili, ¿te molesta si miro uno de tus libros? ¿Entiendes por qué yo sí los veo y tú no? Eres bienvenido a serlo, Gizao Pero para con los chistes de ciego, por favor ¡Jamás! Dicho eso, si puedes sobrepasar dos barreras idiomáticas Estaré bastante impresionada ¿Dos? Braille y... oh, cierto, inglés Ella siente Sabía que estudiabas inglés Pero aún me sorprende de que seas tan hábil en ello Bueno, podría decir que es la forma perfecta De evitar que la gente tome prestada mi colección Bueno, tampoco es que te vayan a robar libros en Braille Ella lo dice en broma Pero me siento un poco desilusionado Tener todos estos libros a mi alrededor Sin tener forma de leerlos Se siente como una gran tentación Hannah corrí en silencio Mientras alcanzo la pila más cercana Tomando el libro superior con solo una inspección general Death on the Night En grandes letras sobre la cubierta Es el único texto impreso visible ¡Wow! Solo... Aquí está el secreto de la vida Me siento por un rato con el libro abierto sobre mi regazo Mientras Lily y Hanako platican Por muchos que intenten sentir los puntos de Braille impresos en cada página Parece mezclarse entre ellos y volverse distintos Pensé que esto sería mucho más fácil de lo que en realidad es Aunque con algo de práctica Podría imaginarme a alguien con mejor sentido del tacto Del tacto que yo logrando leer una velocidad bastante rápida ¡Oh! Ya me imagino a un ciego ahí pasando la mano entera ahí para leer toda la página A la velocidad más rápida que puede Notando un silencio que probablemente haya comenzado antes Levanto la mirada desde las páginas punteadas para ver a Lily sonriendo Mientras Hanako bebe otra taza de té ¿Pasa algo? Todo lo contrario Tu curiosidad es bastante llamativa ¿Cómo lo sabes? Si tú no bebes Me siento enormemente satisfecho por el elogio Aunque puedo sentir mis mejillas calentarse un poco Gracias pero no sé cómo más podría actuar Para serte honesta no estaba muy segura de cómo nos veías Ya que eras un estudiante de transferencia nuevo desde otra escuela Si nos hubieras tenido lástima me hubiera sentido bastante ofendida Bueno ya ves que acá hago chistes de ciego a diestra y siniestra pero Bueno hay cierta agudeza en la voz de Lily aunque yo posiblemente identificaría como orgullo Mirando de reojo Hanako ella parece un más contenta del usual mirando hacia Lily en lugar de mí No te preocupes por eso considerando la posición en la cual me encuentro quizás yo sea la última persona que debería sentir lástima por otros Ser otaku no es fácil Ok no Las primeras interacciones que tuve con mis padres después de mi ataque cardíaco no querría que nadie viera ese tipo de expresión Paro de hablar pero no lo bastante pronto ambas chicas parecen desalentadas Lily en particular Lo siento no debí haberlo llevado tan lejos Por algunos instantes reina un silencio incómodo que afortunadamente termina cuando la cabeza de Lily se levanta en un gesto de que ha llegado a reconocer fácilmente ¿Oyes algo? La puerta Todos miramos hacia ella confiando en los sentidos de Lily En efecto la manilla de la puerta se agita y da la vuelta un destello de amarillo y negro colándose por ella Akira Justo a quien más odio hacerle la voz de verdad que no me acuerdo Akira Sato presentándose Feliz cumpleaños Hanako Ya tengo suficiente comisa Akira No grites Gracias Akira toma asiento en la mesa mientras deja su larga bolsa junto a ella Tiene ese aire destripitoso propio de ella al hacer de su entrada un espectáculo Hanako agarra el borde de su vestido para calmarse Pero no parece muy agitada cuando se acomoda Supongo que debe haber conocido a Akira antes lo que no me sorprendió a lo cercana que son Akira y Lily Pero la mira con cierto recelo Akira no parece que le afecte en absoluto las cicatrices de Hanako a pesar de lo que resaltan Pero tampoco se contiene en su forma de actuar a pesar de la naturaleza tímida de Hanako Pensé que habías dicho que tenías que trabajar Akira ¿Lograste conseguir un tiempo libre? Eh algo así me siento mal por abandonar a los chicos haciendo tiempo extra así que debo volver pronto Pero también me sentía mal por no venir a tu fiesta de cumpleaños para esta pequeña chica linda Así que por ahora estoy aquí Ella sonríe ampliamente a Hanako quien enrojece completamente mientras baja sus ojos hacia su regazo Oh Su boca parece ensancharse y contraerse una y otra vez como si intentara reprimir una sonrisa por la vergüenza Oh Me encanta Es un poco extraño como su reacción parece ser más inmediata y enérgica que cuando se siente avergonzada por como se ve Todo lo que logrará responder es un diminuto sentimiento Sin lograr en medida esconder su agradecimiento Eso rimó Supongo que poca gente le da atención positiva Me hace respetar lo bien que Akira la trata así no está haciéndola tan feliz Comparado con lo poco que yo pude hacer Entonces antes de irme Ella alcanza la bolsa justo a su lado y ostentosamente muestra su contenido Salen dos grandes botellas de video ambas con extensos nombres franceses en sus etiquetas Esto es lo que creo que es La expresión de Hanako es una mezcla extraña de sorpresa y curiosidad Y sospecho que la mía no es distinta Lily al no ver las acciones está inconsciente de lo que está sucediendo Pobre Lily Akira esto no es ¿Qué es? Vino Uno tinto y uno blanco Pues efectivamente es vino Akira eso es Relájate relájate No es como si Shizune estuviera aquí para regañarte De hecho lo está y podría estar merodeando Solo que no te escucha Lily tiene razón Eso no está precisamente permitido en el campus O en cualquier parte En realidad da una falta para tenerle edad legal para beber ¿Recuerdas? En fuertes palabras para aquí prácticamente está babiando mientras examina una botella Ahí se me ha ganado Siento interés genuino en probar algo Aunque sea solo un poco Aunque Hanako no haya tocado ninguna botella Y a su expresión me dice que también está lejos de oponerse a la idea Lily frota a su frente rindiéndose a la pelea Que sabe que Akira ganaría simplemente Pero por no importarle lo suficiente esas ridículas reglas y regulaciones Tan solo no digas ni una sola palabra a nadie que la escuela por favor Te lo ruego Esto me huele a resultados sexuales No soy estúpido no te preocupes Dicho eso ya tengo que volver a trabajar pronto Tan pronto pero si acabas de llegar Lo lamento a Lily De todas formas es bueno volver a verlas a ustedes dos Y a ti Gisao Ojalá que traigas un pozo ¿Qué dijiste? No me hagas caso Hasta luego entonces Adiós Akira Ella se levantó con un gruñido y se retira campante del cuarto Dejándonos solos con los dos objetos en la mesa Sabiendo cómo va a terminar todo esto Interesante ¿No quieren beber? Lily suelta una risita nerviosa Por las gracias de su hermana Mientras que Hanako tomó una botella de vino Entonces ¿Qué opinas Lily? Ella pone su codo sobre la mesa Y presiona el caballete de su nariz Pensando detenidamente en las cosas No parece ser muy capaz de contener a su hermana Bueno, ya que está aquí Podríamos servirnos un poco Oh, tan pronto como lo dices Doy una rápida mirada por el cuarto buscando vasos Bueno, 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 bueno Oh, no pasó nada más Un pequeño gruñido sobre mí Me recuerda que Lily se retiró a descansar en su cama Hace un rato, hace algunos minutos Debo aprovechar que está inconsciente y totalmente ebria Para llevarme los mejores recuerdos de este día Agotado de energía casi por completo Logro pararme y arrastrar mi cuerpo hacia un costado de la cama Sentándome y apoyando mi espalda contra esta Dios mío ¿Por qué están moviendo el suelo? Esto es un hipo, ¿verdad? Pensaré que sí El gruñido de Lily suena apagado ¿Demasiado bebida? Me duele la cabeza Claro, demasiada bebida Descanso mi cabeza y miro ociosamente el techo Vaya desastre absoluto Como idiotas verdaderos Bebimos toda la noche un vaso tras otro Hanako simplemente se cayó a un lado dormido Y es un milagro que no me sienta tan enfermo como Lily Oye, Giza Lo siento por lo de hoy Yo no creí que pasaría esto Está bien, Lily Honestamente me divertí mucho hoy ¿En serio? Creo que Hanako también No, ciertamente ella también lo hizo Hay un breve silencio Y luego otro gruñido resuena de Lily Que ya sé de espaldas ¿Estás bien? Es como dices Solo bebí demasiado ¿Qué hora es? La hora son... Miro rápidamente mi reloj Sus números apenas inteligibles De la penumbra Cerca de medianoche ¿Entonces el toque de queda está en efecto? Sí, supuse eso Tendremos que dormir todos aquí esta noche Y reproducirnos mientras intentamos conseguir el sueño Tan pronto digo eso Oigo las sábanas moviéndose mientras Lily comienza a sentarse Hanako Ah, no Vuelve a dormir No intentes levantarte Hisao Tengo que... Tú estás en peor condición que yo Bajo cualquier punto de vista Descansa ¿Pero qué hay de...? Yo tomaré algunas mantas extras Y las pondré sobre ella No te preocupes Mientras doy un profundo bostezo Y me levanto para sacarlas La hago tenderse con suave golpe Gracias Hisao No hay problema Es lo que puedo hacer Te ves bastante tomada De verdad No tan tomada Solo un poco agotada Ella comienza a ser puchero Sus palabras empezando a ser distorsionadas Arrastrándose a medida de que el alcohol tome efecto otra vez Toma un par de las mantas enrolladas al del pie de su cama Caminando silenciosamente hacia Hanako Extendiendo con cuidado las mantas sobre su tranquila figura dormida Asegurándome de no despertarla Mientras abuso de ella lentamente Ok no Aunque el denso hedor del alcohol proveniente de su aliento Me hace dudar que despierte sin importar lo que haga Debo aprovechar este momento Me levanto y evalúo la habitación una sola vez más Dos chicas Ambas muy ebrias Bien válidas por cierto Y un chico pasando la noche con ellas en los dormitorios para estudiantes femeninas Vaya escándalo sería si esto se supiera Cuando me muevo para sentarme de nuevo en un costado de la cama Miro de reojo por última vez a Lily Su figura desparramada y despeinada Ya se descansando pacíficamente apenas tumbada hacia un lado Me matas y ponen una imagen de eso Me agacho para observar mejor ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Me destrozan el alba ¡Es hermosa! ¡Wow! ¡Oh fuck! Es que rayos Es hermosa ¡Uff! ¿En serio? Es que dan ganas de arroparla nada más Su piel blanca se entremezcla con la almohada blanca de la cama Y una expresión de serenidad durmiendo en su rostro Usualmente parece tan confiada y asertiva Siempre presente y preocupada por Hanako Ahora, sin embargo, parece dolorosamente delicada Vuelvo a pensar en los regalos de Hanako Pensé que sería una bonita ocasión para ella Pero para nada esperaba que fuera tan emotivo Un cumpleaños tras otro Uno tras año Solo ella y Lily Completamente solas Supongo que No fueron solo los regalos lo que le gustó ¡Uff! Que este episodio me encantó, eh Resignándome a un sueño incómodo Me siento a un costado de la cama una vez más Y descanso mis brazos cansados junto a ellas Oye, quizá La voz de Lily es tan baja Que apenas logro escucharla Ella debe estar a punto de quedarse dormida Oh, ¿sí? Gracias ¡Qué hermoso! Gracias, ¿por qué? Para estar aquí Está bien Cuando escucho una respiración profunda Es odio que Lily se ha dormido Ya cuando cierro mis ojos No tomo mucho para que el sueño me venza a mí también ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Hisao! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hisao! ¡Hisao! Estás La suave Apenas audible voz De que mis oídos lentamente me despiertan ¿Deseería poder ser despertado así más a menudo? Como un murmullo Lentamente abro mis ojos ¿Qué? ¡Oh, rayos! Creo que le di un topetazo con la cabeza Tomado por sorpresa ante el rostro flotando con curiosidad de a meros milímetros del mío Aunque nuestras cabezas choquen con un golpe seco El impacto de nuestras frentes Así que ambos caigamos hacia atrás Y exclamemos de dolor Lili sonando más como un juguete chillón que una persona ¡Ay, ay, ay! ¡Hija! ¡Muy bien, gente! Lo dejaré por aquí porque ¡Wow! Ha sido un momento Tan Pero tan mágico este episodio ¡Oh, vamos! Es que ¡Wow! De momento me gusta la ruta De momento me gusta mucho la ruta Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Espero que Ustedes también les haya gustado Los mágicos momentos arruinados con mis comentarios Yo me despido ¡Silver! ¡Auch! Bueno Esto me hizo olvidar un poquito a Rin Pero solo un poquito No te creas